Bueno, pues eso, era mencionar lo de Kanye, que finalmente... Es que, a ver, una cosa. Íbamos cubriendo cada semana lo de Kanye, pero se hizo tan pesado que dejamos de hablar. Es que yo tengo que decir, y más viendo la canción que ha sacado, yo he perdido todo el hype por ese disco. Cállate, tío. Te lo digo en serio, yo quiero un disco de Kanye solo. ¿Has sacado un tema? No me he enterado. Sí, sacó un tema con Kanye, Ty Do La Sign y el otro... Lil Durk. Pero que a Lil Durk lo sacó. No, pero Lil Durk es la otra versión. La primera, el del verso, eso, ¿cómo se llama? Es decir que con el tiempo me ha ido gustando más el tema, pero... La parte de Ty Do La Sign está muy guapa. Sí, pero bueno... Tío, es llegar este momento de hablar de esto y embostezo. Bueno, básicamente han sacado este tema, que es de Kanye, Ty Do La y Bam J, se llama. Que empieza... El de Bam J es un poco flojo, la verdad. Flojo. Pero bueno, básicamente ahora están todos por ahí, por Dubá y toda la movida. ¿Has visto los vídeos de ayer de fiesta? No, que estaba el último Gran Premio, el de Abu Dhabi, creo que era. Estaban todos de fiesta. No, y a la noche cantaron el tema en directo. Sí, sí, sí. Vale, está desarrollando el disco ahí. ¿Has visto el setup que tiene? Increíble. Pero no está desarrollando el disco en Italia. Es que a lo mejor en Italia... Es que está haciendo dos, en teoría, se supone. Lo echaron los de las góndolas y ya. Se supone que está haciendo dos discos. Uno... Bueno, no sé si... Pero se ha montado un set en el desierto, al lado de un edificio muy mítico que está en el desierto, que es Espejo, todo Espejo. ¿Sabes qué edificio te digo? Me suena, sí. Te lo busco en un momento, sí, eso. Pero bueno, están currando en el disco ahí, supuestamente. Entonces, pues, cada semana, una semana está Future. El otro día llegó Bori, el otro Chris Brown, no sé qué. Y mientras se pegan unos fiestones. El otro día hablábamos de Chris Brown, hablábamos de Chris Brown y aparece cada día mi timeline bailando con tías. Todo en plan todo día, sí. ¿A quién le mandé el clip? ¿Te lo mandé a ti? Lo de una entrevista, ¿no? Sí. A los dos. ¿Y qué opináis? Uy, terreno espantanoso. Luego hablamos. ¿Qué opináis? Vale. No me he enterado de nada. No, hablé de lo del documental de Chris Brown y justo me salió el clip en TikTok y se lo mandé a ellos dos. Sinceramente, me pareció un poco heavy la cantidad de comentarios positivos hacia él. Ya, pero bueno, pues son los fans. Claro, ese clip al final le sale a fans, no a haters. Yo estaría comentando ahí también. No, pero hay que… ¿Qué estás buscando? ¿El setup? Bueno, ya se lo buscaré, es que no lo voy a encontrar. Bueno. Yo estaría en Internet, Gracias por ver el video